Un estreno más de Los Hermanos del Sabor Y de nuevo, ya estoy aquí Sonido Tierra Y dice Uepa, y esta va con todo mi amor Mi muñequita Guay, guay, guay Con el grupo Grupo Guay Aguibi Desde el día que te miré Yo de ti me enamoré De tu pelo, de tu piel Tan dulce como la miel De tus ojos, de tu boca De tu cuerpo que provoca Mis noches latas de locas Yo te quiero con pasión Que tú eres mi corazón Eres luna, eres mi sol Le das luz a mi vivir La razón de mi existir Eres todo mi universo Yo me muero por tus besos Eres tu mi inspiración Te entrego mi corazón De tu corazón Sonido tiniebla Tina Tina Tú eres mi esperanza Tina Tú eres mi ilusión Tina Te entrego mi vida Tina Te entrego mi amor Mi amor Tina, Tina, eres mi esperanza, Tina, tú eres mi noción, Tina, te entrego mi vida, Tina, te entrego mi amor Mi corazón Nueva Sonido tiniebla, todo el sabor, guan, guan, guan Y esto se va, hasta ojo de agua Vaya compadre, Good Company Con sabor, dices Vaya que vaya Y abuelita, soy tu nieto, y ya llegué Música de labios Desde el día que te ves, yo de ti me enamoré De tu pelo, de tu piel, tan dulce como la miel De tus ojos, de tu boca, de tu cuerpo que provoca Mis noches las vuelven locas, yo te quiero con pasión Porque tú eres mi corazón Eres luna, eres mi sol, le das luz a mi vivir, la razón de mi existir Eres todo mi universo, yo me muero por tus besos Eres tú mi inspiración, te entrego mi corazón Tina, Tina Eres mi esperanza, Tina, eres mi ilusión, Tina, te entrego mi vida, Tina, te entrego mi amor Tina, 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 eres mi esperanza, Tina, eres mi ilusión, Tina, te entrego mi vida, Tina, te entrego mi amor Mi corazón 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 Con sabor Con sabor Vaya sabor Para mi muñequita Con todo mi amor Sonido tiniebla Sonido tiniebla